bueno entonces ya llegamos y a ver qué pasó ojalá que no haya pasado mayor cosa si ahorita vamos a pasar a ver, ahorita vamos a pasar pasemos más de una vez o que? porque no sabemos lo que pasó no tienes la llave en la moto? no, vaya pasen adelante vamos a ir a ver que, donde estará ya está, miremos me voy a estar sentada está sentada también está contenta en un día Javi, buenos días Javi, hola Javi hoy digo yo qué tal? bien, bien mal digo no, qué te pasó pues? ah, es que lo que pasa es que, bueno ya no te terminé de explicar que como presté saldo con alguien ahí entonces se cortó la llamada, ella ya no tenía bastante saldo y ya no te terminé de explicar lo que pasa es que yo estaba soleando mi ropa y no me di cuenta, me paré en una cosita de botella ah, o sea que te accidentaste realmente pero con Chay yo pensé que en la moto te caíste no, nada que ver por eso le dije yo a él a la cara, que ojalá que no no había pasado nada ya que en la moto se cayó a ver, me dijo, pero no me explicó nada y se cortó, me imagino el saldo terminó dijo él dijo él si no fue tan grande la cosa solo fue que se paga no, pero ya me imagino que si duele y eso duele me salió hasta te salió sangre pensé que en la moto se cayó ah si pensé también que porque un golpe en la moto duele duele, imagínate que se siente el dolor cuando una vez me caí, dos veces me caí en la moto cuando me raspé tal vez al principio no siente pero ya más 10 minutos ya empieza a los 10 minutos empieza el dolor mi dolor si pues no, pues la verdad que si la verdad que me asusté yo pensé que saber que pasó yo pues me asusté siempre salí a comprar en la moto en la tienda con eso en la moto siempre salgo con cuidado si uno no tenía nada de cabal dentro de sus cosas e incluso osea Mateo estaba traiendo a la nena le dije que cuidara a la nena que hubiera solida la ropa le dije ay cuando sentí que se me metió esas cosas él me dejó la nena ahí y fue a comprar el alcohol el agua oxigenada para lavarlo rápido ah osea que ya lo desinfectaron ya ya, ya lo desinfectaron ah se infecta se infecta se hincha yo quería ir pero yo le dije andale le dije yo tomo yo aquí voy a estar en la casa vaya que no dudó de irse porque eso si quiere ganas ajá si ajá vaya que él estaba aquí también porque le hizo favor a la gana que fue traer el agua oxigenada y el alcohol el alcohol es bueno y el agua oxigenada para limpiarlo desinfectar lo que es por eso dicen muchas personas de que si algo te entran los dedos por ejemplo un clavo o algo por el estilo dice que tienes que si es un clavo tienes que coser el clavo dice el agua clavo te lavas ajá el chai el agua chai también tienes que coser el chai para lavarlo y como duele porque una vez que a mi me entró un clavo pulsea ajá pulsea esa cosa y yo más me asusté por la nena pues pero bueno que la nena no tiene nada está tranquila y así pensé yo ay no dijo que le pasó pues no te dijo le dije no luego se cortó la llamada me dijo con razón que se colgó la llamada porque ella la llamó el número de una vecina si pues y a mi se me hizo raro pues como casi no contesto por otro número raro por las cosas que que están pues que hay tantas cosas que se ven sí entonces la verdad que pero bueno que está mejor enseñar lo vamos a ver ya lo sé mira casi porque ya se curó con la col se lavó la herida ajá aquí también ¿cuál es? lo bueno es que no se le quedó un pedacito de de ese no, no está hinchado al tamaño de esto sí está hinchado al tamaño de este era larguito así mira todo eso entró en mi pie pesito hinchado un poco ¿no ha traspasado tu caite? bien 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 vamos a ver cortó tu caite ah cortó tu caite Dayana sí como era chay pues tiene filo tiene filo tiene filo por ejemplo hay una botella así quebrada y jalas el pedazo y lo cortas de una pita corta corta pues ay no Dayana lo bueno que solo eso te pasó va yo pensé que le pasó más duro sí sí le dije yo a él si le pasó algo más peor lo vamos a sacar no lo podemos dejar así va no pues ajá pero lo bueno que no pasó mayor cosa sí gracias a dios no pasó mayor cosa pero mira que ahorita le puse sí sí pulsea pues ya me hizo derramar lágrimas ya ah sí que no estábamos también estaba bueno las chicas pues reuniéndonos como te digo como las 10 eran cuando nos reunimos todos entonces y Cabal iba a salir a hacer mi mandadito cuando tú me llamas ya regresé a la casa ya le le fui a dar la noticia a las patojas y a Toñita sí la verdad que a mí se me preocupó mucho porque me asusté por la nena y por ella también también asusta él no se va a asustar como que no sabía nada también nada nada pero ahí sí quiere ganar pero bueno que ahí está la nena ahí está ahí está ya feliz está feliz mire ahí está contenta ahí está tranquila está la nena ahí la nena hola no siempre Dayana una recomendación no es porque te esté regañando sino que siempre cuando salís afuera hay que usar kites igual lo digo yo a los niños también sí y te ayudó bastante el kite ajá porque si no tuvieras kite me hubiera partido te hubiera partido me hubiera cortado más ajá es como eso el kite es bien esponjoso no le pasó mucho sino que solo le cortó un pedazo solo la punta ajá la punta es que le o te gusta usar kite a mí sí a mí sí le va a caer el kite se fue sí fíjate que el chai queda uno en el pie no se mira no se mira porque es transparente no se mira porque mi hermanito pues que que se le fue y se quedó el chai en tu pie ajá ay Dios pero puro pan llegó tu piecito se enchó ¿por qué? porque ahí estaba el chai lo llevamos lo llevaban en el sanatorio y que si ahí donde fue que lo sacaron porque no se como lo hicieron para ver ah con máquina me imagino que alguna máquina alguna máquina lo llevamos primero con una señora que dijo que lo puede sacar y que si lo empezó a estripar y por gusto grita ahí mal duelo y tuvimos que emprestarnos dinero ahí lo llevamos para allá solo para sacar para sacar eso pero si le lo dio pero ya estaba me imagino que ya estaba bien infectado ya si porque ya estaba materia junto si hay que tener cuidado igual los niños igual les digo cuando ellos quieren salir para afuera es que a veces pasa por ejemplo de que de que se quiebra algo de que tú en que sea un pedacito a veces clavo también los pies se meten ajá por ejemplo si uno viene tranquilo ahí sonriendo y como uno a veces no mira en el suelo así sino que mira así y no mira uno se para encima de ahí y así solata bueno entonces esos envases que se quebran hay que tener cuidado peligroso peligroso bueno entonces te vamos a dejar Dayan te vamos a dejar y pues de acá voy a dejar este video y no sé que te sirven las patogas acá o que camines un poco vamos a ver como te miras puedes caminar ¿no? un poco va porque si paro todo el pie y el suelo me lastima ay 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 de verdad va va siempre usas tus kites Dayan ajá si siempre o sea que yo estoy me refiero me refiero a todos que cuando quieren salir pues hay que usar kites ajá el kites o zapatos o chanclas no sé como le llaman ustedes nosotros acá además casi no me gustaba usar kites no va como estos kites son puros traspasa traspasa es igual que uno de cuero uno de cuero casi no pasa si pues va entonces nos vamos a a dejar este video por acá amigos muchas gracias y ahí le llevamos una noticia buena que no pasó nada malo si ajá yo sé que que la nena también está bien está bien va entonces nos vamos a despedir pues adiós amigo adiós gracias por vernos gracias